Seguramente reconoces este regulador de voltaje, es el viejo y confiable LM317, un LDO que es capaz de entregar un voltaje desde 1.2V hasta 37V, ideal para ser utilizado en fuentes de alimentación o como fuente de corriente constante. Pero hoy no te hablaré de cómo usar este integrado, el día de hoy te hablaré de quién inventó esta joya y con ustedes el señor Bob Pease, que fue un ingeniero electrónico y genio, conocido y venerado en el campo de diseño de circuitos analógicos. Diseñó muchos de los mejores y más famosos circuitos integrado lineales como el LM331, el LM317, LM337 y muchos otros más. Sus libros más famosos son Troubleshooting Analog Circuits, Cómo crear accidentes y cómo no, circuitos análogos, diseño de clase mundial y un nuevo sensor de temperatura Fahrenheit, también muchos artículos y columnas mensuales como Peace Porridge. Una de sus frases más famosas era mi lenguaje de programación favorito es Soldar.